¿Mia Khalifa tiene VIH? En su cuenta de Twitter, la ex actriz de vídeos para adultos Mia Khalifa, declaró que era portadora del virus del VIH, lo cual generó cierta alerta entre los usuarios de Internet. Con un tuit diciendo Esta frase fue respondida de la siguiente forma, por Rachel Ray, estrella de un canal de cocina. ¿Mentira acerca de una enfermedad terminal? ¿Estás segura que quieres ese tipo de karma? La frase de Mia fue copiada de South Park, dicha por Eric Cartman. Momentos después Mia revela que solo fue una broma. Bromearé con todos, esta va a ser la próxima vez que la línea de venta de cervezas sea demasiado larga en el juego de hockey. Una broma que sí llamó la atención, pero hay que tener cuidado si se trata de un tema o enfermedad en este caso, muy delicado como lo es el VIH, una enfermedad mortal y que se arriesgan actores del cine para adultos. Sustos que dan gusto.